Mi nombre es Rodolfo Monge, trabajo hace dos años acá en ANSÉ y el sector mío es pre-orientación. Y ANSÉ genera mucho derecho para la persona que venga y cobre una asignación, no sé, o venga a hacer un trámite de progresar y nosotros se lo podamos hacer. La verdad que a nosotros nos pone orgullosos eso. Me siento feliz porque vos podés ayudar a un vecino acá del barrio. Viene con un problema y uno lo soluciona, se pone contento uno. Y la persona también.